Hoy quiero darte gracias Gracias por darnos a María Ella es estrella que nos guía Gracias por cada Eucaristía Por entregarte cada día Gracias, solo quiero darte gracias Gracias, solo quiero darte gracias Gracias Señor por ser mi guía Por el aire que respiro Porque puedo ver el día Por estar vivo y sentirte dentro mío Por saber que no estoy solo Por querer a mis hermanos Por mi familia y mi hogar Por la luz que has derramado Gracias por las alegrías Por darme a tu madre como madre Por la cruz de cada día Porque con ella quieres salvarme Gracias, solo quiero darte gracias 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 Por tu amor y tu bondad Por demostrarme tu fidelidad Por cada nuevo día que siento junto a mí Tu presencia que me guía y renueva mi existencia Gracias, solo quiero darte gracias Gracias, solo quiero darte gracias Gracias por darnos a María Ella es la estrella que nos guía Gracias por cada eucaristía Por entregarte cada día Gracias, solo quiero darte gracias Gracias, solo quiero darte gracias Gracias, solo quiero darte Gracias por ver el video.